acabamos de conectar el cable de ocho núcleos de la marca y en yo el cual se supone nos va a dar un mejor performance del que ya tiene el blunt 03 el cual a mí me pareció una auténtica maravilla y se supone que con este cable vamos a mejorar todavía más esa experiencia de escucha y vamos a ver de fondo vas a estar escuchando la música con la que vamos a probar esta primera prueba creo que creo que no pensaste en esa parte del vídeo como diablos te vas a insertar los audífonos y está dispuesta a la capucha ni pedo mi no se tener que quitar te vas a tener que encuerarte para poder transmitir la experiencia de probar tu suplón con el cablingo hay angustias y bueno por las prisas del vídeo me puse mal los audífonos como podrás observar sin embargo quiero que observes nada más la reacción del marrano mayor hay cabrón mejora sustancialmente la calidad del sonido con estos cables este es increíble en la manera en cómo el performance aumenta de manera espectacular mira recuerda que esas son las primeras impresiones puede cambiar mira no lo puede creer ahí el marrano está viendo que la configuración es muy sencilla estamos utilizando el fio vtr 3k con el iphone pues es todo lo que estamos usando y es que la mejora en la calidad del sonido te estaba diciendo que aunque sean las primeras impresiones pude percibir no te miento no te miento hasta un 50% de mejora en la calidad es sorprendente mira vamos a una cosa a lo mejor estoy mamando virote ahí diciendo que es una mejora del 50% recuerda que yo soy muy visceral para estas conclusiones vamos a tomar en cuenta que fue la primera impresión déjame darle más tiempo a esto que acabo de descubrir porque sinceramente se me están cayendo los calzones de la emoción ahora sí estoy híjole bueno vamos no 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 voy a dar más no voy a a mi imaginación ya voló a precios muy altos en relación a lo que cuesta este artículo lo que he escuchado por estos por esos precios ahí no ya no estoy haciendo buenas a ver déjame ordenar mis mis ideas a ver lo que estoy escuchando cuesta más cabrón cuesta más ay cabrón bueno seguiremos informando que estoy ahí güey no 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 mamar y bueno antes de largarnos después de la chorreada que me acabo de llevar así queda la cadena estuvimos utilizando nuestro iphone con esta aplicación fíjate que esta aplicación es muy buena te permite conectarte vía upln a tu laptop en este caso la que está acá y tomar de ahí la la música este reproductor se llama st1 pro para los usuarios de ios tenemos una muy buena aplicación para poder escuchar música en alta resolución en los iphone a ver si no te la sabías verdad también estamos utilizando el fio control con el cual le damos control a este dac este dac es un dac wireless un dac bluetooth el cual tiene algunas virtudes muy bonitas como por ejemplo selección de ganancia bluetooth 5.0 transmite por mediante el edad etc etc también se puede utilizar como un dac cableado ahí está su conexión cuál es esa la usb tipo c cabrón todo se me está olvidando es que güey no mames estoy completamente anonadado de lo que acabo de escuchar como te estaba comentando las canciones que estamos escuchando son en flak flak en el iphone difícil de creer pasa la música mediante bluetooth al fio del fio utilizando la salida 3.5 con el cable esta parte también forma parte de la cadena y por cierto forma una parte de la cadena muy importante porque como te estás dando cuenta mejoró brutalmente la calidad de los drivers aquí es parte digital digital y aquí es en donde empieza la etapa analógica en esta parte cita de aquí de aquí sale la música ya convertida mediante el dac el chiptac que trae aquí adentro y no sé si recuerdes que en el vídeo que hicimos sobre la cadena de audio dejamos afuera o hicimos una mención muy muy breve acerca de la importancia que tiene en la cadena los cables este vídeo esta prueba que acabamos de hacer me acaba de dar unas patadas en las bolas una patada en las bolas porque por lo menos en este caso hemos descubierto que los cables en ciertos escenarios forman una parte fundamental de nuestra cadena de andrómeda impresionante impresionante debo de reconocer que esta parte de la cadena de los cables era algo que estoy buscando cuando empezamos o que estaba buscando cuando empezamos a descubrir los cables balanceados utilizados en los audífonos over ear pero nunca había notado un cambio tan radical repito y lo voy a repetir hasta que hasta que logre comprender lo que estoy escuchando cabrón bueno es que de hecho no hay mucha ciencia el cable hubo una parte fundamental en esta prueba bueno seguiré informando a ver que otras cosillas logro captar de este gran descubrimiento punto final si recomendadísimo recomendadísimo los cables para el blon 03 uff fantástico emocionadísimo tus descubrimientos se lo vemos